bien amigos aquí seguimos con lo que es la bajada del material de doña marisol pero aquí está un poco complicado con lo que es la carretera porque no hay mucho espacio y el camión del material pues es algo grande y pues empezando vamos a bajar lo que es el material qué complicado y pues de este lado les vamos a ir mostrando también de lo que viene quedando ya del zanjeo es lo último que están haciendo los muchachos acá es lo que ya se estaba esperando terminar para empezar ya a hacer lo que es la armadura dice domarlo y y y y y ¡Gracias! 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 Sí, no tengo una con el paso OK Sí y lo que pasa es que pasa en alta la calle Sí Pero ahí acomodándote una bien pasta Voy a comer de una vez Entonces aquí seguimos seguimos Vean cómo es que la sombra va ya el amance ¿Cuántos bloques viene usted? Disculpe 700 bloques Soleras no vienen, ¿verdad? No, solo bloques No había creído que habían traído Aquí ya los muchachos empezaron también Ya a trabajar lo que es la armadura Entonces también ya buscamos un lugar donde se va a quedar el cemento Porque acá no se puede quedar Acá únicamente en el terreno se va a quedar lo que es el hierro Y el bloco Ya en camino viene lo que es la arena también Acúchica ¿Trae su fresco, doña Marisol? ¿Trae su fresco? Sí ¡Qué bendición! Cuando les desayuné Ya no habían desayunado Y es que el desayuno es como el motor ¿Sí? Es lo mejor que hay, dicen El desayuno El desayuno El desayuno y el almuerzo Ajá La cena ya no es tan importante Sí, así dice Le abunda, doña Marisol Mira Lo que fuimos a desayunar ¿No fue a ver? Ahí están parados Ahí adelante están parados ¿Ahí adelante están parados? ¿Sí? ¿Aquí vienen, verdad? Tal vez No hay casa todavía Pero ya mero Que aquí adelante están las autoridades Pasaron viendo acá, miren De que ya no está la casa de doña Marisol Pero ya doña Marisol ya avisó, ¿verdad? Que ya no está viviendo aquí Sino que ya está Una casa de artidez ¿Ya van a ir a entrar? Sí, ya ¿Cómo se le llama a esto a usted? Estribos Y la armadura ¿Es el que está haciendo don Freddy? No No Él está haciendo estribos Ah, estribos ¿Y este? Estamos haciendo la armadura La armadura Ah Me falta todavía Ahí está Don Nelson También, miren Él está cortando todos Las varillas Las varillas Las varillas Aquí tienen para divertirse Sus trabajadores Así es Sí El día de hoy Está en mañana Sí Haciendo eso Se nos está enfermando El albañil Se nos está enfermando el albañil 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 Doña Marisol ¿Usted ni manga larga Anda cargando? No A la gran Charly no le gusta usar manga larga No Si yo uso manga larga Siento que me Te asofocas más Ajá Mejor así libre Ajá Hasta todas las camisetas Trabajaba Como sin ropa Igual que Jaime Muy angosta las calles Aquí amigos Miren Puesta con el transporte Y a veces los vecinos Se enojan Va Se enojan Cuando estamos trabajando Acá Ajá ¿No habla qué? Hemos tenido problemas Con la gente Si no es con el agua Con la calle Ajá El otro día Me fue a reclamar el cocó Cuando estaba construyendo La casa de Rodales Ajá Me reclamaron Pero Hay cinco cosas de la vida Que tiene que hacer una Si 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 usted Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Nerviosa Se pone Doña Marisol Se pone Se pone